¿Qué fantasía lo de Violeta y Salma anoche en Operación Triunfo? Atención, resulta que Dulceida vistió a Violeta. De hecho, aquí vemos cómo Violeta lució un look que ya había llevado Dulceida. Pero hay un tuit que tiene un delirio que me parece una fantasía. Dulceida haciendo de estilista de Violeta y Alba de Salma. Digo pocas cosas, pero se me entiende. A ver, es que el estilismo que llevaba Salma anoche recordaba bastante a uno que había lucido Alba. Y claro, como todo el mundo las asocia... Yo os diré una cosa, yo ayer estuve en la gala y vi cómo en un momento dado estaban sentados juntos Violeta, Alex, Salma y Dena y ¡pum! se cambiaron los papeles y se sentaron juntas. Violeta y Salma, Alex y Dena. Entre Alex y Dena había una complicia brutal, se veía muchísima química y entre Violeta y Salma se veía que son muy buenas amigas. Pero ayer Salma estaba a otra cosa. Ayer estaba todo el rato así, llorando a moco tendido, disfrutando con cada una de las actuaciones, disfrutando de Operación Triunfo. Frente a todos aquellos que la habéis criticado porque decís que no era buena compañera, que no se alegraba de sus compañeros. Yo ayer flipé con cómo se alegraba de cada uno de los triunfos de sus compañeros y con cada una de las actuaciones. Era la que más lloraba sin lugar a dudas. Todos lloraron, ¿eh? De hecho hubo un momento muy gracioso cuando aparecieron los padres de Lucas que Omar le pidió a la organización que les dejase en un paquete de clines y rápidamente sacaron todos clines, se empezaron a sonar, a quitarse las lágrimas y se les veía a todos que son una familia y que estaban disfrutando con ese momento en el que Lucas estaba reencontrando con sus padres porque sabe lo que significaba para él. Seguidme para más al seote.